El telescopio espacial Hubble de la NASA ha obtenido la mejor evidencia hasta ahora de la presencia de un océano subterráneo de agua asalada en Canímedes, la luna más grande de Júpiter. Los expertos apuntan que esta masa de agua podría contener más agua de la que tiene toda la Tierra en su superficie. Identificar el agua líquida es crucial en la búsqueda de mundos habitables más allá de la Tierra y para la búsqueda de vida tal como se conoce. Así, este descubrimiento marca un hito significativo para la investigación y dentro de lo que Hubble puede lograr, según ha destacado John Gransfeld, administrador adjunto de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA. Canímedes es la luna más grande del Sistema Solar y la única con su propio campo magnético. El campo magnético hace que las auroras, tintas de gas brillante, caliente electrificado, circulen por las regiones de los polos norte y sur de este satélite. Sin embargo, este fenómeno también está expuesto al campo gravitatorio de Júpiter, debido a que el satélite se encuentra muy cerca del planeta. Es el movimiento de balanzo de las auroras que provocan los acoplamientos de los campos magnéticos de ambos cuerpos, lo que ha dado a los científicos las pistas de que existe una gran cantidad de agua asalada bajo la corteza de Canímedes. Los científicos estiman que el océano tendría unos 100 kilómetros de profundidad, es decir, son 10 veces más profundos que los océanos de la Tierra, y está enterrado a unos 150 kilómetros por debajo de la corteza de hielo del satélite de Júpiter. Gracias. 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 Gracias.